Nunca le quites una oportunidad a otro estudiante. No me importa qué tan inteligente te quieras ver. Hola, mi nombre es Sixta Morel y soy egresada de A Voz Academia. ¿Qué puedo contarte de mi experiencia en A Voz? Bueno, que fue increíble. Yo llegué con una idea como de conocer algunas cositas nuevas, pulir otras áreas, porque como comunicadores, locutores y artistas de la voz, nos mantenemos siempre tratando de mejorar y aprender cosas nuevas. Pero cuando llegué a A Voz, un universo de posibilidades se abrió que yo no conocía y ni siquiera había soñado. Por ejemplo, poder poner mi voz a una niña de ocho años o cantar en una escena de animados. También la parte de tener esas tutorías uno a uno con los profesores me ayudó muchísimo, donde uno va corrigiendo las escenas de doblaje, donde uno va editando sus propias escenas. Así que tuvimos que descubrir nosotros que hubiese querido. Y mi madre amaba a esa gata. Así que la desenterré a la gata. Ah, de su pequeña tumba en el patio. Trabajar mucho con la prosodia, trabajar el acento neutro para poder llegar a los mercados internacionales. La verdad es que fue una experiencia increíble. Así es que si estás en A Voz o si estás pensando, estás en el lugar correcto. Todo lo que aprendí en A Voz, la parte de la dirección, me sirvió para llevarlo a donde estoy hoy. Estoy trabajando independiente como narradora de audiolibros. Y entré en el cementerio en el medio de la noche para enterrarla junto a mi madre. Y fue espeluznante y macabro andar con una gata muerta por el cementerio en plena noche. Pero hice muy feliz a mi mamá. Me gusta, me gusta pensar que sí. Y puedo escuchar la voz de mis maestros decirme, eso no está sonando tan neutro, vuelve a repetir esta parte. Así es que si estás aquí, te digo que estás en el lugar correcto. Tanto Isa como todos los maestros te van a dar todo lo que necesitas para llevar tu carrera a un próximo nivel. ¡Suscríbete al canal!